El último que vimos fue Vegeta Osaru ¿Cómo andan gente? Vamos a seguir con los poderes del Budokai Tenkaichi 4 No tiene copyright esto, sí Super número 17 Contra Goku fase 4 Estás re entusiasmado Si les gusta el contenido, denle like, comenten, suscríbanse Que eso me ayudó mucho Siempre lo digo al final Ahora lo voy a poner, empezar a decir al medio o al principio Dicen que hay que decirlo cuando Cuando estás aportando algo a la gente Entonces la gente dice, wow, esta persona me aportó algo Escuchen Bien, vamos, nos concentremos Ver habilidades Barrera androide Bien, es una barrera, está buena Ustedes que dicen que veamos todos los poderes de todos los personajes Creo que se va a extender mucho En un rato sale gameplay del Xenoverse Enardecimiento Enardecimiento Te haces más fuerte Ven, te da como unos power-ups Arriba te muestran los power-ups Onda de poder máximo Tormento infernal Hice otra cosa ahí Hice este Porque apete para arriba sin querer Onda de poder máximo Sencillito Bola mortal de choque Todo eran bolas mortales en Dragon Ball GT Eran todas bolas mortales Bola mortal de choque De la bola infernal Recibe el poder de la bola infernal Y acá se llama bola mortal de choque Vamos contra Agent Ron Este no recuerdo Me acuerdo de 4 estrellas Pero este Es que creo Claro que era como la copia De 4 estrellas Ese me pone el piel de gallina Ese tema Tiene una muy buena banda sonora GT GT es Basta de GT No voy a hablar No voy a decir nada de GT Ojalá esté en el Dragon Ball Sparking Zero A sus puestos Cañón de hielo Cañón de hielo Tranqui La super onda explosiva debe ser Super onda explosiva Las ondas explosivas siempre Que hago mal yo encima Que no terminen de pegar Que les tengo que hacer Al justo al lado Vamos con los saluditos Me pidieron saluditos Fernando Ezequiel Maidana 497 El Donka 4536 Miqueas Roldán 8319 Soy Ceras 94 Me pidió un saludito también God Black me pidió de vuelta Otro saludito Leo Lian Y tiene unas X El costado Creo que es Leo Lian También otro saludito Si quieren saluditos Vean los videos largos Vamos a continuar con Neo Shenron Que yo les dije siempre 4 estrellas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No hay por qué? Porque Era el dragón de 4 estrellas En el instante En que te volví a encontrar Mi mente trajo a mí Aquel hermoso lugar Y cuando era niño Fue tan valioso Para mí Bien Veamos Esa canción también me encanta Tornado ardiente Veamos tornado ardiente Attack explosivo Attack explosivo Tenemos Attack explosivo Bien Tornado ardiente Está bueno Pero que creo que hay que Hay que acertarlo ¿No? Miren Tornado ardiente 7000 Ráfaga meteórica Y vamos con la ráfaga meteórica A ver que anda Ráfaga meteórica Ojo eh Pero pego 6000 Me mata que Goku diga Todo este maldito tiempo Puedo sentir tu Tu presencia Lo hago de vuelta Para ver cuánto pega 8000 pego ahora No sé No me terminen de convencer El No me terminen de convencer Ni la animación Ni el daño He visto poderes Que hacen mucho más daño Sin Shenron Y sin Shenron Tiene que tener A Omega Shenron Bien Sin Shenron Yo siempre le dije Una estrella Y cuando se transformaba Yo le decía Una estrella Al máximo Bueno recuerdo bien Los nombres Tengan en cuenta Que hay cosas Que yo no las recuerdo O no las O no las No las recuerdo bien Porque las vi Hace mucho tiempo Lo repito Porque a veces me dicen Uy te equivocaste Mira la serie Hay cosas que realmente No las recuerdo Porque fue hace muchos años Hace muchos años la vi Y GT la vi una sola vez A GT A Dragon Ball GT Lo vi una sola vez No fue tanto Tengo que contarles Mi experiencia Una estrella El diseño de una estrella Me parece raro Pero está bueno Hay gente que no le gusta El diseño A mi si me gusta Ese diseño Es más Yo tomé esta inspiración Ya les voy a mostrar No sé si mostro No tengo los dibujos Porque los perdí No sé dónde están Los que había hecho Yo tenía todo un Un cuaderno Una carpeta era Con hojas cuadriculadas Porque me encantaban Las hojas cuadriculadas Con diferentes tipos De personajes Yo diseñaba Los personajes Los hacía de frente De costado Y les daba características Y tomaba mucha inspiración Las tres series Bueno, cuatro Fueron Dragon Ball Neon Genesis Evangelion Digimon Y Rurori Kenshin Samurai X Esas cuatro series Yo tomaba mucha inspiración Y dibujaba mucho Ey, casi me compro Una tableta digitalizada Ahora ya van a tener Y basta Basta No voy a hablar No voy a hacerle spoiler De cosas que Creo que van a venir Dentro de poco Veamos todos Disparo de trampa Tormenta llamiente Tormenta llamiente Infeliz Infeliz Le dice Y con El poder máximo Llamarada gigante Uy, muy bueno, eh Trece mil Ven que este Este va directamente O sea A veces yo No soy bien No me explico bien Algunos poderes Están muy bien hechos Visualmente Y también pegan bien Es como una combinación Este yo lo vi Visualmente muy bueno Y que pegó muy bien Esta transformación Me re gusta Me re gusta Capaz que es muy sencilla Capaz que Que algunos lo vean Y en lleno Es muy sencilla Potencia Bueno, veamos todos Potenciación al límite Ah, eso me da más Me da cosas Me embufea Llamarada gigante Llamarada gigante Miren, diez mil saco Una guasada Tu reino dragón Claro Muy bueno Es el que le hace A Vegeta Y que le atraviesa El hombro Vete de aquí Basura Vete de aquí Basura Muy bueno Me gustó Me gustó Bola de energía negativa Este, claro Esto es como una genki dama Que hace Que se le junta Todo en el pecho Sí, sí me acuerdo Que saca la energía De las bolas del dragón ¿Ven? Que sale De las esferas Tengo que decir Flashball Bueno Estuvo medio flojo Pero sacó bastante Vamos a buscar Las esferas del dragón Y acá Soné Soné porque yo no he visto Para no decir Otra grosería Yo no he visto Super Y acá viene Super No sé quiénes son Ninguno de estos Bueno, a Bill sí lo conozco Me lo presentaron Pero después de todos los otros No sé quiénes Cava Ni Caulifla Ni Kale Ni Kefla Ni Sí, gama Y gama 2 Y me recuerdo Y Max Sé que no sé Max también Pero todo es Bueno No tiene tantos personajes Super Tiene uno, dos Dos líneas de personajes Ojo Ojo Y después viene Dragon Ball Y se termina Creo que lo vamos a terminar Dentro de muy poco Este Creo que faltan Creo que un video En este O en el otro Se termina Ya está Vamos contra Bills Y vamos a jugar contra Goku Super Saiyajin Dios Y vamos a pelear en el espacio Vamos a buscar Las esferas del dragón Ese tema me encanta Es muy lindo Miren la tierra Está muy bien hecho La verdad El modo está muy bien hecho Verabilidades Orbe Cataclísmico Orbe cataclísmico Perseguidor mortal Perseguidor mortal Ojo Super esfera de destrucción Super esfera de destrucción La verdad no recuerdo Los poderes Este Ese chiquito Super esfera de destrucción Me gustó Sencillo La animación Todo Pero En daño estuvo bueno Vamos con Hit No sé quién es Hit No tiene otra información Abrigo de Hit Y vamos contra Goku Lo vamos a hacer contra Super Saiyan Blue Tampoco sé quién es Qué es Bueno me lo explicaron Era como una obra divina Es como Ustedes piensan que en Dragon Ball Super Es transformación por transformación Nada más Power up por power up Cambiar colorcito de pelo Por cambiar colorcito de pelo Como son Hay gente que le critica Que son power ups Por power ups Nada más Que no tienen sentido Como que Como que se bastardeó todo Yo pienso que sí Si eso Si la obra te entretiene No lo veo mal Onda de energía al máximo Salto temporal De 0,5 segundos Salto temporal Porque se soltó Eso como un hielo Ahí parecemos Más grande Que el Que el planeta Yo continúo Mejorando Yo continúo Mejorando Bien Capaz que no me llega tanto Porque no lo conozco El personaje No 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 lo tengo como relacionarlo Con nada Como no lo he visto Nada Suscríbanse Denle like Comenten Suscríbanse Yo les dije Eso me ayudó mucho Cuídense Bye